los de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de tenemos un aporte gente para ustedes ya que les va a servir bastante para que se puedan reparar y me de el gk 20 en este caso este gk 20 lo trajeron por reparación y me gente ojo esto no está obligado si en tu país es prohibido no puedes hacerlos este vídeo solamente con fines educativos entonces lo primero que vamos a hacer gente es tener la herramienta de un glock tool y un programita más bueno yo lo tengo acá por ejemplo la herramienta es obviamente es una herramienta de paga pero el otro programita si es totalmente gratis listo vamos a esperar que no se nos cargue el programita acá entonces de un glock tool pero vamos a tratar de abrirlo esto entonces ya lo tenemos el programita abrimos nuestra un glock tool obviamente nos lo veamos para eso como les repito es una herramienta de paga pero es un método bastante bueno que les va a ayudar a hacer el proceso listo una vez que pues ya se abra un glock tool lo que vamos a hacer es lo siguiente como ustedes pueden ver este es un método muy bueno gente para que ustedes puedan reparar el email de el gk 20 en este caso vamos a ir al dispositivo vamos a habilitar lo que sería lo que es adb oem y depuración para eso nos vamos a sistema y bueno acá ya lo tengo ya habilitado bueno pues activamos lo que es oem y lo que sería depuración una vez hemos hecho eso gente lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo listo apagamos y nos ubicamos acá en esta opción donde dice en la pestaña de mediatek en este caso listo una vez que estemos ahí pues voy a desconectar el dispositivo yo y me iré a la opción donde dice bot device damos clic ahí listo gente entonces esperamos ahí que se nos cargue y acá vamos a conectar presionando lo que es el botón de bits y el botón de bajar y subir volumen al mismo tiempo entonces para eso y lo voy a hacer muy rápido presionando los dos juntos los tres juntos a la vez y conecto listo como se pueden ver la un globetul se me ha corrido correctamente y me aparecen las particiones ahora voy a colocar el dispositivo encostado para empezar a hacer el trabajo listo pues voy a colocar entonces a una parte donde no me dificulte nada listo ahí si lo puedo tener mejor entonces lo que voy a hacer gente es acá donde dice index en la parte de acá voy a marcar y desmarcar para que se desmarquen todas las particiones listo una vez pues estando acá ya lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a formatar las siguientes particiones en este caso que sería la primera de la partición de señal en este caso vamos a buscar lo que es mncfg la partición que le tenemos por acá lo vamos a anticlick y lo formateamos formateamos estamos donde dice nv data vamos ante clic y lo formateamos a ver format data si listo vamos a la opción donde dice mn ram más en la parte de abajo listo lo formateamos recorremos más hacia abajo también acá lo tenemos la opción de misc2 también lo vamos a formatear esa partición gente lo formateamos listo vamos a ir más abajo vamos a buscar project acá lo tenemos protect 1 lo formateamos protect 2 lo formateamos y por último vamos a formatear el sec fg listo esta es la última partición que formatearíamos en este caso ahí lo formateamos también listo gente entonces una vez que hemos hecho eso lo vamos a dar acá en la opción rebot listo ahí nos va a rebotar el dispositivo y ya vamos a minimizar un clock tool para irnos a este programita que yo les voy a dejar a que ustedes lo puedan descargar gente que muchos ya creo para mí lo conocen es email tool doy en continuar y espero que se ejecute a ver por acá lo tenemos listo este es el programita que vamos a utilizar gente para reparar el email esperamos entonces que nuestro dispositivo encienda gente ya no importa si se desconecta lo vamos a volver a conectar ya que ya formateamos esas particiones listo entonces este método es funcionar gente este método es un nuevo método que ustedes pueden utilizarlo lo que vamos a hacer acá pues es lo siguiente vamos a dejar el dispositivo y vamos a deslizar de la barra de arriba y vamos a dar en esta opción donde dice system android donde dice cargando por este cable cargando por este dispositivo le damos un clic ahí gente y seleccionamos esta opción donde dice compartir conexión procede listo eso es todo entonces una vez que hayan hecho eso pues ya acá en tiene que tener instalados los drivers también en MTK acá en el programita le vamos a dar auto search y ahí nos apareció el portocom62 como ustedes pueden verlo listo le damos en open y vamos acá a colocar nuestro email que queramos entonces borramos la primera parte yo le voy a colocar un email al azar entonces listo acá voy a colocar la segunda parte del email entonces listo que ya tengamos el dispositivo lo quitan para que vaya a encontrar una cierta parte que vamos a hacer dar donde dice la opción set 9 y eso sería todo muchachos entonces si les sale está acá este pequeño detalle lo dan solamente en aceptar y eso sería todo ya pues acá vamos a reiniciar lo que sería el dispositivo para comprobar que si nos ha quedado full señal vamos pero entonces para eso un momentico como ustedes pueden ver es un edgek20 bueno amigos para que los que no nos vieron las particiones yo le voy a dejar una imagen ahí cuáles son las particiones que tienen que formatear listo vamos a esperar entonces que el equipo nos quede ya fue señal vamos a tener paciencia gente que en este punto ya que es un método muy bueno y las va a funcionar listo esperamos y como tú puedes ver ya el equipo ha levantado señal entonces y vamos a ver que el email ya está cambiado correctamente entonces es un método funcional gente para cualquiera que lo necesite hacer y es válido para el edgek20 si justo se ha cambiado el email que lo hemos colocado y eso fue todo gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse al canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo vídeo